Bueno, vamos a ver, Genetic Cres, porque yo estoy muy preocupado, estoy sinceramente preocupado, porque, o sea, vamos a ver, Vieto, nos conocemos hace muchísimos años, y con Tomás, pues lo mismo, yo que sé, la de años, libros... A pesar de los jóvenes que nos encontramos. Bueno, prácticamente éramos bebés pregateantes, bueno. Pero, claro, no habíamos entendido lo que supone para la humanidad, el gran paso para la humanidad, lo que no sé si sea hacia adelante o hacia atrás, de un bebé que con un mes tiene los huesos de cristal, que se le pueden, además, romper de arriba a abajo. Hasta ahora los huesos humanos, tanto en los cromañones como en los neandertales, se rompían horizontalmente. Los huesos, una cosa larga, y se rompen. Bien, hasta las chuletillas de cordero se rompen así. Pero los huesos de rubiales, no. Resulta que tiene unos huesos mutantes, que cuando su hermana ninja asaltó la cuna, los partió de arriba a abajo por seis sitios con un mes. Y el padre cruel lo llevó en brazos al médico. No toques a un bebé, que le ha caído otro encima. Bueno, y ayer nos llamaban los médicos, ¿verdad? Yo creo que es fundamental que Cres se ponga en serio a investigar la anatomía de rubiales. A lo mejor es otro humano, distinto. Pues en las clínicas Cres, que desde luego hacen una gran inversión en investigación. Van a tener ahí para bastantes meses. Pero hoy les traemos el Genetic Cres. Hombre... ...nutricional, Federico... Sobre todo con esas intolerancias. Efectivamente, porque la gente dice, no, es que quiero adelgazar, es que quiero que me pongan un régimen. Bueno, sí. Vale, me están diciendo que está mal el micro, que no se me escucha. Así que si me haces el favor... Eso es rubiales. Sí, te lo, te dejo yo, te dejo yo este. Mira, ves que... A ver... No, pero esto sabes que esto es rubiales. Rubiales ha emprendido a una campaña contra los que en YouTube se meten con él. Ayer la emprendió con Iñaki Angulo. Y dice, pero vamos a ver, por haber citado una frase de él cuando echó a Lopetegui, diciendo que por encima del dinero estaban los valores. Los valores, los valores en bolsa. Oye, pero que le censuraron en YouTube. Este tío se gasta el dinero de todos los españoles en censurar a los youtubers que le llevan la contraria. Vamos, mejor dicho, que repiten lo que ha dicho. Y era una grabación de radio, con lo cual además era ilegal la petición de secuestro. Pero como en estas redes pasa lo que pasa. Ya se escucha perfectamente. Gracias, Viguito. Lo intenté. Lo hemos intentado, pero aquí con la mampara no hemos podido. Bueno, sigamos. El test de genética nutricional, Federico, no solo para adelgazar, sino también para que nos digan las intolerancias alimenticias, que son muy pocas, pero que pueden ser letales y que de verdad nos pueden amargar la existencia, la vida. Y es muy sencillo, con un simple test de ADN nos hacen un auténtico, bueno, yo creo que tratado sobre nuestro cuerpo. Son 42 páginas. Efectivamente, qué alimentos debemos evitar, cuáles podemos tomar, en fin, la verdad es que nos van a facilitar la vida y sobre todo nos la van a hacer más agradable. Vamos a dar al teléfono 91 445 0004, 91 445 0004, Federico. Bueno, hoy aparece el héroe de no sé qué, el héroe de los escombros. La sonrisa de hiena de este sujeto ayer, yo no había caído en la cuenta de que primero se hizo el selfie y luego vio a Zelensky, por este orden. Fue repugnante, lo de ayer fue repugnante. Alguien que utiliza el dolor como un decorado y las lágrimas de un pueblo, los muertos, como una especie de maquillaje para acentuar sus muecas. Es repugnante, de verdad, es de una miseria moral. Fíjate, estaba la danesa, la primera ministra danesa, que hizo lo que toca hacer, estuvo allí, habló con estos, no se hizo selfies, se vistió como le decían los de seguridad que se tenían que vestir, no intentando ocultar que llevas un chaleco antibal. De verdad, es una cosa. Lo de ayer, de verdad, es que ayer había muchos motivos para la vergüenza. Yo, oyendo la radio, primero ver a este tipo. Después, la intervención de médica y madre en la Asamblea de Madrid, que dice, no es posible, esto no tiene ni el nivel de un parvulario, de niños mal educados. Y fue una, de verdad, en ese momento, dice, este país, que es tanto, o es tonto hablando en inglés, en Ucrania, ¿por qué? Pues si tú tienes que hablar español, lo mismo que habla Zelensky, ucraniano, donde va. Y sabe inglés y ruso. Claro, y lo mismo que el presidente de la República Francesa habla francés, allí donde va, y también sabe mejor inglés que tú, evidentemente. Es que, se está bastardeando. Macron, hay que recordar que fue banquero de inversiones privado de la Rothschild, entre otras cosas, Macron negoció la deuda, cuando era deuda más que multimillonaria, de Prisa, con Fernando Abril Martorell, el que negoció la deuda, Macron. Sí, el hijo, Fernando Abril, hijo, que sí que ha sido presidente, pero sí. No, consejero delegado, cuando era consejero delegado de Prisa. En Zaragoza, estoy desolado. Compró en Zaragoza, es que tiene tres equipos. Ha comprado con Más Canosa, con uno de los hijos de Más Canosa. Tiene el millonario de Bogotá, es que le gusta mucho el fútbol, ya es el tercer equipo que tiene, porque tiene otro en Francia. Sí, sí, tiene, no sé si era el Lens, tiene el Miami Internacional este y tal, el Inter de Miami. No, pero vamos a ver, es que en Zaragoza ya bastante tenemos, 10 años en segunda. Este nos lo vende a Piqué, o sea, es que este nos lo vende, o sea, Gargarian este, el Gurgulian, este tío es el que sigue sin pedir perdón a los lectores por haber dicho que en una boda de un español con una peruana se hizo un espectáculo de esclavos. Que es mentira, que el debate además lo sacó, nosotros también, oye, todo el mundo callado, pero dice, bueno, ahora ya se ha destapado. En Perú es el hazmerreír, la Fox esta es una castillista, senderoide, en fin, la patulea comunista de siempre. Pero cuando has mentido a los lectores, cuando ha sido la noticia más leída del fin de semana, tienes la obligación de pedir perdón. Desde luego, y no, y de decir la verdad, y de contar la verdad, claro. Y no, no, y sigue María Josefa, bueno. Sí, 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 sí. Sigue sin pedir perdón. Bueno, lo de hoy, vamos, ya, salvar a Macron de Maguire Pérez. Bueno, fíjate, salvemos al soldado millonario. Pues no todo el mundo analiza hoy en la prensa la visita de Sánchez como vosotros, no la consideran vergonzosa ni acto propagandístico. Por ejemplo, la contraportada de La Razón es, bueno, una voz, diría yo, única, su director, Maruenda, una visita muy oportuna. Dice que le ha parecido siempre un error cuando se afirma categóricamente que alguien lo hace todo mal, y en este caso Sánchez lo ha hecho bien. Y también Luis María Anzón, en la misma contraportada, bien por Pedro Sánchez, ¿no? En fin. Estaba previsto, es decir, la visita estaba pactada entre todos los miembros de la Unión Europea. Habían hecho un calendario para ir apoyando a... Esto lo hizo, fue una gestión de von der Leyen, que habló con todos los jefes de... Vamos, primer ministros y jefes de gobierno, para hacerle un plan de apoyo a Zelensky Internacional, y se hizo un calendario. Ni siquiera es una iniciativa personal de él, es una iniciativa de la Unión Europea. Dicho lo cual, efectivamente, pues está muy bien, que faltaría más. No, no, estaría muy bien si fuera verdad. Pero nosotros no estamos criticando la visita, la visita está bien. Estamos en el aprovechamiento perversos a la de ella. La visita para el beneficio propio y la utilización del dolor de los demás como capital político. Es decir, es que eso... Pero vamos a ver, es que hace dos semanas, un ministro del gobierno de Zelensky, dijo que lo que tenía que hacer el gobierno de España es echar a los comunistas. Bueno, ayer acabamos de oír, además, a este Pineda, que es un tío que parece que está hablando, comiendo sopas al mismo tiempo, que es un sujeto, es un sujeto... Es un agente. Que hablar, hablar de nazis ucranianos, que van linchando a los que hablan ruso y a los citanos, o sea, es una cosa... Pero, ¿cuál es el currículum de este tío que es el podemita típico? Este no es que sea un tío raro, es típico. Este tío, que está en el Parlamento Europeo, representando a Izquierda Unida con toda la patulera, ya está a punto de los 60 años. Bien, cuando este verano Alberto Garzón trató de destruir, y en parte lo consiguió, la industria cárnica española, este negó la cosa, dijo, la polémica sobre la campaña de la carne es un conflicto interesado. Nadie la sigue en Bruselas, y habían perdido el 30% de las exportaciones. A los disidentes cubanos les llama lamebotas y lacayos. Cuando las protestas de julio en Cuba, dijo textualmente, el pueblo fue utilizado por la contrarrevolución desde Miami, utilizando bandas de delincuenciales, porque este habla así, a las que sobornaban con ridiculeces, como por ejemplo, cargar un móvil. Declaraciones a Rusia Today, donde pernocta y vive. Quien conozca mínimamente en Cuba, sabe que aquí ni hay desaparecidos, ni torturados. Pues tócate las narices, condenado en todos los tribunales habidos y por haber. Pero es que además fue observador internacional, naturalmente por el rojerío, en las elecciones de Venezuela, en contra de la Eurocámara, que había condenado las elecciones. Pero es que además, ya en el 2006, porque es que además estos no dan paso, que no sea digno de foto, se reunió con el jefe del Frente Popular para la Liberación de Palestina, organización terrorista según la Unión Europea, un tío que se llama Ismat Saxir. Y este tío difunde la foto, pero no dice quién es, porque si dice quién es, le das a la tecla de San Google y sale jefe de la organización terrorista FPDLP, que siempre fue una agencia de Moscú, desde que lo dirigía un doctor y ni lo tempo en los años 70. O sea, este sujeto, esto es lo que está en el poder, en el poder en España, está el comunismo. Porque como Sánchez no tiene ideas, ni ideología, ni le da lo mismo, ¿quién lleva la agenda del gobierno? ¿Quién lleva la agenda fiscal? Yoli Tenacillas. ¿Quién lleva la agenda política? Irene Montero, Alberto Garzón. O sea, ¿hay alguna política socialdemócrata? Ninguna. Ninguna de las socialdemócratas es la que quiere imponer Feijó, que ha resucitado a Montoro. ¡A Montoro! O sea, a Montoro, que debería estar en la cárcel de por vida. Pero hay una cuestión, además, de fondo. ¿Cómo te puedes ir a hacer una foto con las víctimas de Ucrania, cuando tienes en tu gobierno a la gente que defiende a los asesinos? Pues puede. Le da lo mismo. Sí, en vez de mandarle balas, porque también es una exageración... Bueno, además una ridiculez, lo que ha mandado y nada, y encima diciendo que barco... 20 toneladas diciendo que barco... O sea, eso es lo que le mandan a una OLG para cualquier cosa. 200 toneladas es esta mesa. No, si lo pesan los palés de los que van paquetados ya. Eso no es nada. No, pero hay un dato, Federico, que yo creo que es muy relevante, y es el hecho de que la administración demócrata que lidera el señor Biden en Estados Unidos sigue sin darle ni un segundo. Es decir, yo creo que va a pasar la antología de la ridiculeza, aquellos 28 segundos en los que Biden iba como una momia mirando adelante y el otro iba hablando y dio una rueda de prensa después de 10 minutos diciendo todo lo que le había... Hemos conversado. ¿Pero cómo que hemos conversado? Medidos, se midieron 28 segundos. No lo ha vuelto a convocar a nada, ni a los de las segundas filas. Es decir, Estados Unidos a España lo tiene como un país absolutamente infiado. El problema es que Estados Unidos a marroquicos lo tiene como un aliado. Bueno, porque es un aliado. Claro, es un aliado. No, no, es un aliado. Ojo, ojo, es un aliado desde hace muchos años. ¿De hace muchos años? La marcha verde. Sí, pero antes disimulaban un poquito. Es que nosotros tenemos las bases aquí. Sí, ¿y de qué nos sirve? Exacto. Sí, sí, pero ahora Estados Unidos está pensando seriamente que las bases pueden estar a 14 kilómetros del otro lado, ¿eh? Porque son más cómodos para ellos. Es un viejo problema que ahora la gente se da cuenta de que la Guerra Fría sigue y ahora caliente. Además, como por otra parte siempre fue la Guerra Fría. La Guerra Fría nunca fue fría. Siempre hubo conflictos locales desde Corea hasta Nicaragua y lo que... Hasta Ubría. Más todas las rebeliones terroristas comunistas en todo el mundo. Checoslovaquia. En toda Iberoamérica, en toda Iberoamérica eran soviéticos. Y ni te cuento en África, en Angola, donde estaban los cubanos matando al servicio de los soviéticos. Pero eso ha vuelto. Y es la misma estructura. ¿Y qué pasaba durante la Guerra Fría? Bueno, pues que Rusia, o sea, la Unión Soviética, a través de Argelia quería salir al Atlántico Norte. Y quería poner el pie en Canarias. ¿Por qué? Porque Canarias y las Azores son dos portaaviones naturales de la OTAN. España y Portugal mucho más, por la dependencia clásica de Inglaterra, eran socios fiables. ¿Qué hace Franco con las bases? Asegurarse eso sin compromiso político. Pero negociar, a partir de lo de las bases, el tratado con la Unión Europea que hizo Uliastres, que es el más beneficioso que ha tenido España nunca. Pero España no era un país ni musulmán ni del tercer mundo. España era un país europeo que en sólo 10 años dobló su renta per cápita en cuanto tuvo una política económica adecuada. Y cuando se va a morir Franco, Hassan II, que era listísimo, dice, este es el momento. Y hace la marcha verde con una bandera norteamericana detrás de la suya, para que vieran que eso... ¿Por qué? Lo que preocupaba Estados Unidos es que Argelia, que había creado el M. Payac en Canarias y el Polisario, que creó las dos cosas, no tuviera la ventana al Atlántico Norte, porque ya la tenía en el sur con Angola, que se la había regalado Soares. Bueno, eso continúa. Es decir, la geopolítica, el mapa del mundo no ha cambiado. La Unión Soviética quiere salir al Atlántico Norte. Y Argelia, enemiga de Marruecos, por muchas razones, pero especialmente porque Argelia siempre ha estado con la URSS y Marruecos siempre ha estado con Estados Unidos, pues se ha encontrado el Mohamed lo mismo que su padre, pero algo peor todavía. Solís era un payaso simpático. Este es un tío siniestro. Que se ha rendido ante Mohamed a cambio de nada. De nada, de nada. De nada. Fíjate que ya están haciendo las... Y ahora cuando empiecen a explotar... Están haciendo las prospecciones petrolíferas al lado de Canarias, después de que aquí también diésemos marcha atrás, porque las prospecciones que hizo Repsol dijo, bueno, es que no merecen la pena. No es que no merecen la pena. Es que hubo pánico al conflicto. A los ecologistas, que son cuatro gatos mal paridos. Estamos hablando que hablan de mil millones de barriles que puede haber en esa... Eso es lo que dicen Marruecos, que será más. Pero el problema es que toda la minería en España está prohibida. Nos hemos inventado esa cosa de la transición, que eso es una cosa de la agenda 2030, que está dirigida por Xi Jinping, que esto es un plan para hundir a Europa. Lo que Alemania, cerrar las minas de carbón para comprárselo a Rusia. Exactamente, que fue un caso de corrupción evidente. Primero porque es más barato. Bueno, sí, pero lo barato es caro. Ahora van a tener que gastar en armas el doble de lo que ahorraron en gas. Pero España no tiene gas, no tiene petróleo, o podría tener, pero no lo explota. Y se niega a la minería, se niega hasta explotar las tierras. Hasta el uranio. Es lo mismo que estamos haciendo nosotros con la electricidad francesa, que es nuclear. Todavía viene de centrales nucleares. Nosotros no cerramos centrales nucleares, pero compramos, pero damos vida a las centrales francesas. De las últimas cumbres de la OTAN en que participó Trump, hay una conversación que a mí me relató un ministro de España, en el que Trump le dice a la señora Merkel, le dice, mire, señora Merkel, mis votantes, además, eso era muy de Trump, mis votantes no entienden que yo pague el cuartel general de la OTAN de Bruselas para defenderla a usted y a su país, y ustedes son los mayores aliados, para defenderla de los rusos, y ustedes son sus mayores aliados, empezando porque un ex canciller, Reder, está en el consejo de administración, pero de Gazprom, y dice, no lo entienden. Y su sucesor. Y tenía toda la razón, y lo piensas bien, y dices tú, pues es que tiene toda la razón. Claro que tiene toda la razón. Dices, vamos a ver, estamos poniendo el dinero a los norteamericanos, estamos poniendo la vida de nuestros soldados, que son hijos de familias norteamericanas, estamos poniendo todo, y ustedes hacen los negocios con los rusos. No, y encima, cuando llega el desembarco de Normandía, Macron insulta a Trump, que Francia existe gracias a los norteamericanos en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, nunca les han perdonado el favor. Es una cosa asombrosa. Es que eso lo decía la Rochefoucault, ¿no? Dice, hay quien no agradece un favor, pero es mucho peor el que no lo perdona. Exacto, que es que es así. Os comento que ahora mismo Libertad Digital abre con la última información que nos llega desde Mariu, por la aparición de esa fosa común con hasta cerca de 9.000 cadáveres, que ha sido captada por un drone, por imágenes, bueno, vía satélite. Bueno, eso es para cuello. Eso es para cuello. Y pueden ver al mismo tiempo en nuestro periódico también la intervención del alcalde de Melitopol, que estaba invitado por la comisión precisamente en esa sesión en el Parlamento Europeo. Hay que recordar que este señor fue secuestrado por el ejército ruso y es el que trata de explicarle al eurodiputado de izquierda a la unidad de que él está hablando de nazis en Ucrania, ¿no? Sí, nazis linchadores de gitanos. Sí, efectivamente. Bueno... Me faltó decir que han fusilado a García Lorca. O sea, es toda la mamarracha. Oye, pero que esa propaganda comunista, que es la misma de Stalin en la guerra civil española. La misma, la misma. Y hay otra cosa en la que, insisto, este domingo tengo que escribir sobre eso, que no entiende el Partido Popular. O sea, ¿cómo viene la guerra civil? Y la guerra civil viene en España porque la izquierda no admite perder las elecciones. En el año 33 las pierde y entonces se niega a que la ceda entre en el gobierno porque dicen que es fascista, ¿no? Fascista era la falange. Pero la ceda no era fascista, eran católicos. ¿Qué van a ser fascistas? Bueno, golpe de Estado. Y además, y en el 36 donde roban las elecciones, reivindicando el golpe de Estado. Y la derecha traga y Alcalá Zamora no mete a la ceda en el gobierno. Sí, sí. Que Don Niceto es el gran responsable técnico, digamos, de la guerra civil. Los criminales fueron los del PSOE, especialmente Largo Caballero y Prieto, gran canalla. Y su enemigo fue Besteiro, que luchó hasta el final para impedirlo. Nadie se acuerda de Besteiro. Que era el más revolucionario de todos, curiosamente, el más estructuralmente. Pero él decía, moralmente una guerra civil no es admisible. Y luego añadía, y además, ¿qué seguridad tiene Largo de ganarla? Eso lo dice en el libro Anticaballero de Gabriel Mario de Coca. Pero esta es una cuestión que tiene que entender Feijóo y no lo entiende. O sea, tiene que prepararse para el día después de llegar al poder. No puede, o sea, van a hacer en el 23 lo mismo que en el 33. Negar la legitimidad de las dos derechas para formar gobierno. Que es que se repite calcado el Partido Radical y la CEDA, el PP y Vox. Bueno, lo estamos viendo en Castilla y León. El otro día, la propia Carmen Calvo, ¿no? Ya lo dijo. Claro, pero esto está en la historia. Sucedió hace 90 años. ¿Por qué no leen algo de historia? Algo, un poquito. No hay manera. Nos vamos a la calle Javier Ferrero, Federico. Vamos a pasear. Bueno, quiero pasear contigo del brazo por la calle Javier Ferrero. Oh, yo encantado. Del bracete. Ya verás luego en TikTok. Sí, sí, sí. Ahora que llegas a San Isidro, dentro de un sitio muy... No, no, podéis ir de chulapos, entonces. Podéis ir de chulapos. Ahora una morena y una rubia. Yo encantada, yo encantada de ponerme el vestido de chulapa que me parece... Yo de Don Hilarión con la morena y la rubia, hijas del pueblo de Madrid. Me parece que después del traje de flamenca es probablemente el traje más bonito que hay, ¿verdad? Tradicional. Sí, señor. Ajustado. Y que además sienta como un guante, claro. La falda de percal plancha. Sí, sí, sí. Como las de Macron, las camisas. Bueno, no, no, de Macron, mira, eso que te guste tanto ese que se ha puesto un felpudo en el pecho. No, perdón, perdón, perdón. Que no quería ir allí. Yo me quiero ir a la calle Javier Ferrero con Federico porque allí tienen unas viviendas extraordinarias, maravillosas, que te las diseñan. A esa sombra, con esos árboles. Sí, maravillosos. Qué sanos árboles. Sabes que se quejaron los vecinos, le decían, pero aquí las obras que nos están, todo está llenando de polvo. Ahora lo celebra. Un 40% más en la revalorización probablemente de esas viviendas están encantados, claro que sí. Y es una zona extraordinaria. Y espera que cuando inauguren el Bernabéu, que está al lado, lo que se va a revalorizar toda esa área de Madrid. Sí, hay un mercado, ¿verdad? Un mercado tradicional en la plaza, cerquita de la plaza de prosperidad, que es maravilloso ahí para encontrar los mejores productos, claro que es el mercado de prosperidad. Bueno, pues en caledonian.es tienen todos los detalles, Federico, de estas viviendas de Caledonian. Bueno, yo con Colacel, la verdad, ya le he mandado al Cholo Simeone, le mandé un Colacel por la mañana. Por lo menos habló, ¿eh? Muy bien. Dijo, la verdad. Dijo, la verdad. Pues yo ahora a Iñaki Angulo y a todos los youtubers perseguidos por el infame, infame en el sentido estricto del término rubiales, que usa el dinero de todos los españoles para perseguir a los que le llevan la contraria. La impunidad. Exacto, lo que quieren es impunidad. Y es que cuando llega un personaje tan pigmeo intelectualmente como este, pero con esa cíncula de mafia rural. Con esa fachenda. Eso es. Con esa fachenda. De repente tienen un sitio donde pueden hacer lo que quieran y nadie les toca. Porque en el Consejo Superior de Deportes mete mano en el interior. Bueno, ha visto lo que ha dicho Franco Pardo. Dice, me faltan datos. Pero, ¿qué más datos quieres? ¿Qué más datos quieres? Pero esto que es. Lo que es increíble es que... Para si no vive en Madrid y resulta que vive en Madrid. Claro, por eso... Oye, pero lo que es increíble es la conversación de Piqué pidiéndole encarecidamente ir a los Juegos Olímpicos. Claro. Representando a España. Y que los árbitros... Ayer jugó Piqué. El árbitro no pitó un penalti en el área de la Real Sociedad. Será discutible los penaltis. Lo que no es discutible es que los árbitros son de Piqué. Y uno a Griezmann. Porque son de Rubiales. Y Rubiales es socio de Piqué. Pero vamos, es que le pide que el Andorra, que es un club que juega fuera de España, que encima, que lo ponga en un grupo fácil. Oye, está el Teruel tratando de subir y no sube. Fuera de España, pero al lado de la banca andorrana. Que es un sitio que no está nada mal, porque tienes que hacer inversiones y a lo mejor hay beneficios. Bueno, pues el Colacell para los youtubers perseguidos por este sujeto. Lucía Prieto. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Es verdad que cuando brindamos o cuando soplamos las velas por nuestro cumpleaños y pedimos un deseo en la mayoría de las ocasiones, solemos pedir salud. Pero en la salud no solamente hay que desearla, hay que trabajar en ella. Tenemos que invertir con una alimentación saludable, una vida activa y una eficiente suplementación que nos recargue nuestras despensas. Eso es precisamente lo que nos propone Mundo Natural y Colacell Antiox. Nos cuida por dentro, mejorando nuestras despensas de nutrientes para que lo notemos en la piel, en el pelo, en las uñas y, ojo, muy importante, también en los tejidos más internos. Con Colacell Antiox combatimos el envejecimiento de la piel, el descolgamiento, la flacidez con la ayuda de los antioxidantes más potentes. Fijaos, nos aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes como resveratrol, el extracto de granada y, sobre todo, la vitamina C que contribuye a la formación de colágeno para que nuestra piel lo note, lo sienta. Es tan potente que con una sola toma diaria equivale a tres envases de otro producto. Así son, en Mundo Natural, así que pregunten a su farmacéutico-dietista, llamen al 914460000 o, si lo prefieren, teclen www.parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, la hipoteca, señor, ¿a cuánta gente mayor de 65 les está arreglando la mensualidad? No, porque, claro, con el 10% de inflación y cómo suben los precios y lo que van a subir, pues, naturalmente, lo que uno había calculado para un buen pasar, resulta que no pasa. Y subiendo, y además, oye, que vas a hacer la compra y realmente es que dices, a ver, pesa menos la compra, llevo menos producto y me ha costado el doble. O sea, es que no, en fin, la hipoteca, señor, es un producto dirigido, sobre todo a aquellas personas mayores de 65 años que tienen una vivienda en propiedad y muchas de ellas buenas viviendas, no van a perder la propiedad de su vivienda, que eso es fundamental. Dejan que la hogar. La vivienda, cuatro o cinco habitaciones. Y que tampoco a lo mejor te apetece alquilar a un desconocido, que no, que prefieres, bueno, pues yo voy a hablar con hipoteca, señor, claro. Voy a hablar con hipoteca, señor. ¿Te llevas mal con tus hijos? ¿Eh, perdón? Pues te llevas mal con tus hijos. Bueno, bueno, no hablemos de esta cuestión que ayer Vanessa Vallecillo hizo un reportaje sobre las personas mayores abandonadas durante el COVID por sus vástagos. Tremendo. Bueno, te vas a dejar. Han subido un 30% los procesos de desheredar a los hijos, todos por eso. Efectivamente, y los testimonios recogidos eran escalofriantes. Bueno, vámonos a hipoteca, señor, Federico, aquí sí que les van a dar una alegría. 900-800-864, 900-800-864, aquí se pueden informar. Bueno, vamos a ver. Dentro de media hora, más o menos, abrirá el corte inglés Naya. ¿Qué nos ofrece? Pues hasta el domingo hay que estar rápidos porque quedan unos días de los descuentos top del corte inglés, una selección muy top de las marcas favoritas con un 15%. Y en electrónica, por ejemplo, marcas como Samsung, Xiaomi, Asus, LG o Amafit. También si quieres renovar tus electrodomésticos, descuentos del 15%, por ejemplo, es el momento para hacerse con las muy de moda freidoras de aire, marcas como Cosori, Sobo, Joca. Y además ya sabes que puedes hacerlo todo con las facilidades del corte inglés, en la tienda, en la web, en la aplicación, pedidos, no te falta ni ir. Así que hasta el 24 de abril, hasta este domingo, los descuentos top en las mejores marcas solo en el corte inglés, Federico. Y que sirve muy bien a domicilio, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, al principio se decía, no, pero los grandes, ¿eh? Que los grandes, no, no, los grandes son los que más rápido te sirven. Claro. Natural, igual. Y en España en concreto el corte inglés se ha vuelto muy, muy ágil. Es que al corte inglés le ha venido divinamente la competencia, como suele pasar. Como suele pasar. Y aparte ahora tiene la suerte de tener al frente gente sensata de la familia que conoce el negocio. Yo siempre lo cuento, porque es la única vez que yo la he visto, la hora presidenta. Me ve esta chaqueta y dice, esa es del año pasado, de tal. Sabía que la había comprado. Yo ni idea. La había regalado mi mujer para que pareciera algo decente. Y tal, dice, esa chaqueta, esa es buena, ¿eh? Esa es del año pasado, de tal y cual. Claro. Bueno, pues como un enólogo conoce los vinos, pues yo... Sí, pues ella decía, mira, esa chaqueta, oye, muy bien, ese color te va. Pues ya podía haber asesorado a Cruz de Lara, ¿eh? En la vestimenta de la presentación. No, pero es un concepto nuevo, que es la idea de poner en las zonas más íntimas, poner el libro que anuncias. Por favor. ¿Tú te imaginas que yo pongo el libro Memoria del Comunismo y me pongo aquí la hoz y el martillo? O sea, voy con unos pantalones y aquí... No, 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 no me lo he imaginado. Aquí, a modo de ton de Finlandia, me pongo una coquilla con la hoz y el martillo. Federico, ya. Con de Finlandia ya nadie se acuerda de quién era. Bueno, pero los clásicos... Con los clásicos, sí. Bueno, pero es que... Y ayer, Joli Tenacillas, con una especie de lazo araña que se le subía al cuello. O sea, que era... A lo mejor estaba Rubiales ahí dentro con sus bolsos de cristal. Sabes que en el libro que se titula La dama de rojo, ¿no? Sí. Ella, bueno, cuentan los periodistas que son, bueno, pues de medios a la izquierda, ¿no? Los dos del Diario Público y de La República, creo recordar. Pero que, bueno, sí que ofrecen datos sobre la vicepresidenta. Ya cuenta que cuando va a tomar posesión del cargo en el ministerio, que coincide con con la ministra Valero, que era la que se... Valerio, que es la que se iba a ir del cargo, las dos piensan que van a vestir de rojo. Entonces ninguna se viste de rojo. Para no coincidir. Y luego, pues en el despacho, se reían. Ante todo, la ideología. Sí, sí, sí. Ante todo, la ideología. Oye, todo el mérito de esta señora es vestirse como una pija de Madrid. O sea, cuando iba de... Pues no, que el otro día la delató, siempre lo digo, Irene Montero, harta de que presumiera esta petarda con la Mónica Oltra. Las 9.38 y Mónica Oltra no ha dejado la política. Ni ha entrado en la cárcel, que se dice pronto. Pues entonces sacó una foto. Bien es verdad que ella tampoco está muy bien, porque está como arrodillada. Está, saca solo la cabecita de la mesa, pues cuando hacen el libro este de la política de instituciones de uso, que hace Roures, a mayor gloria de Podemos, y que dirige Fernando León de Aranoa. Esos apellidos compuestos que luego fustiga Pablenín. Bueno, y está al lado una gordita, morena, con unos brazacos bielorrusos de camionero, que es Yolanda Díaz. No, ella desde luego tiene un merchandising extraordinario. Vamos, es de hace muchos años. Sí, claro, y el cambio es espectacular. Ella es de Fene, al lado de Ferrol, donde está... La ría de Ferrol tiene la orilla de Ferrol, el gran puerto que Pit cubriría con una muralla de plata, decía el almirante Pit británico. Y al otro lado está Fene. En un lado estaba Bazán y en otro lado estaba Astano. En Bazán y en Astano había 6.000 trabajadores en cada uno de ellos. Y uno de los grandes líderes del movimiento sindical de comisiones soberanas era su padre y su tío, que eran gemelos, pero dos gotas de agua, uno del PC y otro del Venegá, dos gotas de agua, Jesús y José, Jesús y José Díaz. Y ahí en ese caldo de cultivo, entonces tú sabes que hay esos niños que nacen y al día los hacen del Betis, ¿no? Al día, está el bebé allí y ya el carnet del Betis aquí. Pues a Yolanda le pasó lo mismo, pero con el PC. Le pusieron en vez de pendientes la ocio en martillo. Exactamente, tan pronto llegó. Unai estaba ayer, unai sordo. Nosotros nos ha ocurrido una cosa muy curiosa en el debate. Nosotros dimos la información, que fue muy leída, por cierto, la información más leída en los siete meses de vida que llevamos, de ese contrato de los 4.000 botellas de Rioja, unos cuantos centenares de kilos de langostinos, etcétera, etcétera. Qué barbaridad, sí. Pues en medio de la Semana Santa nos habían hecho una inspección de trabajo, cuando llevamos seis meses y medio, están todos los contratos en regla, está absolutamente... El miércoles de Semana Santa, víspera de Jueves Santo, nos aparece una inspección de trabajo. O sea, encima rencorosa, ¿eh? Nos aparece una inspección de trabajo. Para que digan que es fácil hacer el periodismo en España. Sí, sí. Bueno, pero qué gentuza, ¿no? O sea, además dime de qué presume si te... Está bien con Montero, entonces, entiendo, ¿no? Porque al final la inspección de... No, a muerte, odio a muerte. No, con que sea, nadie es con nadie. Es con nadie. Ella conoce a Pablo Iglesias antes Quirene. Ella conoce mucho a Pablo cuando hace la campaña de veías. No, me refiero a la ministra de Hacienda. Ah, no, a la cascarriosa. Con la cascarriosa, digo también. Pero la cascarriosa se lleva mal con todo el mundo. O sea, yo no conozco a nadie, pero a nadie, ni a Carmen Calvo, a nadie. En la relación corta, María Jesús Montero es insoportable. Es una señora de, vamos, de un mal carácter y de un mal estilo. Bueno, ya no te digo si le preguntáis a camareros de restaurantes en donde ha estado, que es una mal... vamos, tengo que ser... No, 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 es que hay que ser muy cuidadosa con los... Pero dice unas cosas a los camareros. Que Yolanda ahora. Y esta es la izquierda. A Yolanda todo es muy bonito. No, no, es chuli. Es chulísimo. Estamos haciendo cosas chulísimas. Ha hecho una cosa chulísima que es una reglamentación laboral para Roures. Que es un sistema esclavista de trabajo el que prohíbe a toda empresa, excepto al mundo de la tele, de las series y de los espectadores. Y una ley Raider que es la que presentan, como digamos, el proyecto estrella de la ministra, que se lo va... Que ha puesto a todos en la calle. Y que se la va a tumbar Bruselas dentro de cuatro meses. O sea, porque van a tener que asumir la decisión. Oye, pero esta tía que ahora no sé qué más de problemas va a poner. Ya no se puede despedir a nadie. No, no, al revés. Es que ni siquiera el despido motivado se considera suficiente. En cambio, los del que esté en el mundo del titiriteo, lo que les dé la gana, contratos de 48 horas sin horario de trabajo, ni horario, ni fecha ni calendario. Puedes despedirlo en el acto si te da la gana. Argumentos, no hace ninguna falta, porque es por el arte, por el arte de llevárselo. Claro, claro. Rourdes. Contra eso se crearon los sindicatos, los sindicatos de actores guionistas en Estados Unidos. ¿Y dónde están? Aquí en ningún sitio. ¿Aquí, en los premios Goya? Claro. Claro. Mira cómo posaba el niño de Ucrania, cómo posaba en los premios Goya. Sí, sí. Qué elegante. Con Mónica Oltra. En fin. Bueno, una pausa. Una pausa. Es la mañana. Es radio. Bueno, el tiempo sigue lluvioso, pero lluvioso, en fin, con ferocidad. Hoy se libra un poco toda esa zona del Mediterráneo Sur y Baleares, pero volverá. Y en el resto de España, pues, donde no haya chubascos, habrá aguaceros y donde no chaparrones. O sea que, precaución. Las temperaturas vuelven a bajar, 11 de máxima en Madrid, la máxima de España. Esto es piqué. En Girona, 23 grados. Seguro que lo han medido en Andorra. Máxima nacional en Girona. Bueno, pero eso... En Girona hay mucha humedad, eso es verdad. En la ciudad... Muchísima. Muchísima. Seter. Sí, yo he visto llover las... Llorar los muros. Era una cosa impresionante. Por Álvarez de Castro, defensor de Girona. No sé yo. Y qué catedral, ¿eh? Qué... Qué ciudad tan curiosa. Bueno, en cambio, en Soria, un grado, Iván, que se mata. O sea, y espere, porque... Es que hace tres días... Todo nevado. Hace tres días... Ayer estuvo 14 horas nevando. Por eso te digo... Es una maravilla. Hace tres días en Guadalajara, en Guadalajara, estaba nevando por la mañana, después, y después por la tarde, hizo un sol estupendo. No, no, porque Guadalajara se aburguesa un poco. Allá en los montes universales. Claro. Pero en el capital pasa lo mismo, ¿eh? Claro. Nevan un poco, qué bonito, ya nevado, y lo dejan. No, no, no. Hay que insistir. Ahí en el señorío de Molina, en tu pueblo, que es lo mismo ya. Lo mismo. Qué frío hace allí. Es Siberia. Sí, pero es extraordinario. Sí. Bueno, pues eso. Qué frío que pela en Soria. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wilde o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es. Es la mañana. Es radio. Bueno, vamos a ver. Ese templo de la epilepsia, a quien llaman bolsa de valores, ¿cómo está hoy Luis Fernando Quintero? Pues, tente mientras cobro. Se está dejando más de medio punto porcentual, un 0,5% abajo. Ha perdido los 8.800. Está en 8.770. Merced a ese aviso que dio ayer Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal norteamericana, en el que anunció que una rebaja de medio punto está sobre la mesa para el mes de mayo, que habrían subestimado el nivel de velocidad que tenían que tomar en las subidas de tipos de interés, y ya descuentan los mercados, empiezan a descontar que estas subidas de tipos van a ser mayores y más rápido de lo esperado, merced a una inflación que muchos querían y creían coyuntural, y que se está adivinando muy poco coyuntural. Bueno, vamos a recordar que las empresas que han vendido, que tienen su factura, pero que no han podido cobrar la factura, no tienen que cerrar, tienen que ir a recobrarte. Eso es, Federico, recobrarte esa empresa que tiene la garantía de GEDESCO, y que nos ofrece esa liquidez que necesitan las empresas, que como bien dices, han emitido sus facturas, pero no las han cobrado, y además tienen comprometido sus propios compromisos de pago, de no poder hacerlos, bueno, pues recobrarte nos da liquidez, y además nos permite ahorrarnos los costes de reclamación judicial, que son los que asume directamente recobrarte. Toda la información en el teléfono 990-9010, 990-9010, o en recobrarte.es. Bueno, ¿y qué preparáis para tu dinero nunca duerme? Bueno, pues este fin de semana, el domingo de 2 a 3 de la tarde, hablaremos con Giorgio Semensato y con Felipe Moreno, de Finicens, y vamos a hacer un Back to Basics. Vamos a volver a hablar del interés compuesto. En estos tiempos en que la inflación opera como el interés compuesto, pero a la inversa, es decir, quitándonos poder adquisitivo cada mes, cada año, pues vamos a recordar cómo funciona esa bola de nieve, esa magia del mercado, la capitalización compuesta que hace que los ahorros bien invertidos se multipliquen en el tiempo. Bueno, esa cosa célebre del granito de arroz ante el tablero de ajedrez. Eso es. A mí siempre me pareció una cosa mágica, más que matemática, pero que es matemática. Eso es, la bola de nieve. No, quiero ver las cifras. O sea, Pedro J. tiene mucho dinero. Este es capaz de comprar medio millón de ejemplares. Federico, no seas malo. No, lo malo es sacar cien, cien fotos, cien, cien, o sea, cien fotos, cien fotos solo de la presentación, cien fotos y unos cien mil invitados. Es como Ciudadano Cain con aquella chica que quería ser cantante. Bueno, pero Ciudadano Cain es un aprendiz de Pedro J. Bueno, vamos a hacer una pausa que tenemos que escuchar a los oyentes. Federico, no sé si comentarán algo de la violación de la menor de Igualada. Hoy el diario La Vanguardia publica información en exclusiva. El detenido por la violación tenía varios antecedentes en abusos sexuales y maltratos, entre otros el de su hermana de siete años de edad. Y estaba libre. Denunciado por su propia madre que le echó de casa. Fue a la policía, a los Mossos de Escuadra. Le denunció a él por la violación de su hija menor de siete años y también tenía antecedentes por maltratos a su ex pareja. Estaba, por supuesto, libre. Naturalmente. En fin, esta es la situación que nos encontramos. Y no sé si nos conocemos. Ahora que hablan tanto de la transparencia, yo quiero saber qué jueces lo dejaron libre. Claro. ¿Qué policía hizo esa investigación? ¿Qué mozo de escuadra hizo esa investigación y a qué conclusión llegó? ¿Y por qué sería libre? Y ha estado libre estos meses que no habrá estado mano sobre mano. Algo malo habrá hecho. Y hay muchos de estos jueces que han dejado en libertad a determinadas personas que después provocaron incluso algunos asesinatos de, bueno, como este caso, ¿no? Sí, no, no. Y el caso del reciente asesinato de la carrera. Es que si no hay una... Es decir, los jueces que a mí me parecen en una democracia un valor fundamental, un contrapeso fundamental. Y es que no tenemos otro. Claro, pero cuando un juez o un fiscal actúan de manera tan incorrecta como dejar libre a un delincuente... El caso del niño en Logroño, debería ser retirado de la carrera. Lo hacen por ideología. Debería ser retirado de la carrera. Lo hacen por ideología. Que es que hay demasiados presos. No, lo que faltan es jueces decentes. El boliviano llegó a España por una mayor agrupación familiar. Decía Carmena que el 6% de la población recusa solo debía estar en la cárcel. Los demás en la cárcel. Sí, sí, sí. Y decía que ella lo que quería era al violador mirarle a los ojos. Hasta que cambió la política. Y ahora, sí, solo sí es sí. Y aunque sea no, resulta que también es sí porque todos los hombres son violadores menos este boliviano. La ministra de Igualdad todavía no ha hecho nada. No ha dicho nada. Hay una complicidad política en estos casos evidente. Hay una complicidad de los medios de comunicación que se callan hasta del origen, por supuesto, el origen en su historial delictivo. Que no ponen ni el nombre. Que ponen solo las iniciales. ¿Cómo puedes callar eso? A esta niña que no la... Bueno, la había matado. La dejó tirada para que muriera ahí en el frío. Y sigue... Y nadie dice nada. O sea, al final, los únicos que hablarán de ellos eran Vox, pedirán... Ayer Santiago Abascal. Y dirán hay que ver la australia derecha. Oh, que viene el fascismo. Eso ya a la gente, porque a la gente esto le llega. Bueno, a todo. ¿Cómo no le va a llegar? Bueno, vamos a hacer una pausita y a ver por dónde van los oyentes. Yo sigo muy preocupado por los huesos de cristal. ¿Y si se nos rompe de mayor? Bueno, de mayor. Ya parece mayor, aunque no lo es. Eso es verdad. Ayer os descubrí la edad, 43 años, mal llevados, por cierto. ¿Por qué es mutante? No, y los deportistas aparentan más años de los que tienen. La gente que ha practicado mucho deporte al aire libre, al final la piel se curte. Pues este no ha debido practicar más. Fútbolista, ¿no? Bueno, este que también yo jugué al fútbol. En Levante, sí. Bueno, en el Levante del que no hay recuerdo. No, era un buen central, ¿eh? Central era. Lateral. De defensa central, ¿no? Central. Tiene pinta de defensa central. Desde luego, yo lo que sí desmentí es que fuera de la banda que asaltó a José Luis Moreno, ¿eh? O sea, eso no es verdad. Hay un aire. Sí, es un poco albano. Un aire, un poco albano, 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 pero es solo el aire. Bueno, antes de acercarnos, cuidado, cuidado, porque viene el día de la madre. Me encanta. Bueno, y el perfume, bueno, y las rosas, y tal. Sí, 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 pero tu jamón. No, no, y el bocata de jamón, o sea, yo ni perfume ni rosa. Hay más felicidad que la de una madre cuando sirve una bandeja del pan con o sin tomate, que da igual, porque cuando hay hambre no hay pan duro, con su jamón, y ver a todos los nietos que hacen y no dejan ni una amiga. Pues cambia, tú sentada en el sofá. Eso es. Después de hacerte la manicura y la pedicura, muy bien. Llegas allí a casa, te pones tu serie favorita y te llegan tus niños o tu señor o tu señora o quien sea con el especial Mamá Plus, con el pack especial Mamá Plus, que fíjate, me encanta el nombre, tres estuches de 100 gramos de jamón ibérico de bellota loncheado, tres estuches de 100 gramos de paleta ibérica de bellota loncheada, una cuña de queso puro de oveja de 300 gramos, un tarro de miel de encina reina quilama de 250 gramos, dos latitas de pimentón dulce de la vera, esto es estupendo para potenciar el sabor de los guisos, Federico, unas patatas con arroz y bacalao, le echas un poquitito de pimentón y eso es maravilloso. Y una cajita de bombones de 100 gramos caja roja. Además cocina bien. Además cocina maravillosamente. Bueno, porque yo es que en casa lo he mamado, Federico, claro que sí. Efecto, tiene esta chica entonces. 79 euros. Prácticamente ninguno. Bueno, que no se deja el pelo afro. 79 euros con el IVA y los gastos de envío incluidos en este especial Mamá Plus, tujamondirecto.com, jamones embutidos de bellota y guijuelos directos a tu casa. Los que somos de familia numerosa sabemos qué gran escena es la de la merienda con los bocadillos. Yo en mi época, en mi infancia era el chorizo revilla que era muy popular, por lo menos en mi casa. Chorizo revilla, un sabor que me gusta. Mirá, ahí trabajó Gonzalo Boyes secuestrando a revilla. A revilla. Que ahora encima da clases de ética al contado y tiene su propio película de propaganda que está en Filmin hecha, por supuesto, por la banda de Roures. Pero habrá algo malo que no haya hecho Roures en la vida. Pero y cuando un domingo asestó a los lectores del domingo que están desprevenidos el tomo primero del Capital. Sí, sí, sí. Porque ha hecho la clase obrera para merecer ese castigón. Dejadme que dé el teléfono de tu jamón directo que se me ha olvidado. 984-1025. 984-1028. Bueno, pues los oyentes ¿por dónde van hoy, Silvia? Bueno, pues aunque nos han quitado las mascarillas la pandemia no ha terminado y en estos dos años largos Sánchez no se ha dignado a visitar el hospital Zendal promovido por el gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Sin embargo, le han bastado 58 días de guerra en Ucrania para cogerse el Falcon, varios trenes y plantarse a sacarse una foto con Zelensky y con la primera ministra danesa. y desde ahí precisamente desde Dinamarca nos llegan incluso las críticas al presidente por todo, por sus políticas, por su actitud ayer en Ucrania y por supuesto por ese tremendo error estratégico cometido al desvelar la embarcación que está trasladando las armas desde España a Polonia. Tras la pausa escuchamos a los oyentes. Es la mañana, es radio. Pues vamos con los oyentes, Silvia. Vamos a empezar con algunos de los mensajes que hemos recibido para opinar sobre las palabras de ese eurodiputado de Podemos y después sí, después escuchamos lo que tienen que decir nuestros oyentes sobre el viaje de Sánchez a Ucrania. Qué repugnante este eurodiputado, me supongo que sea eurodiputado, diciendo esas salvajadas, cuando el único nazi que hay en esa guerra es el hijo de Satanás de Putin. Fue todo este del Parlamento Europeo que ha dicho de los nazis ucranianos que atacan a rusoparlantes, es que todo ucraniano habla ruso perfectamente y de hecho la inmensa mayoría, por ejemplo en Kiev, está muchísimas veces ahí, lo que hablan es ruso. O sea, ellos no hay ninguna persecución al ruso, jamás la ha habido, porque insisto, lo que hablan es ruso, además de ucraniano. Hola, buenos días desde Dinamarca. Ayer estuve viendo las noticias aquí, se menciona a Pedro Sánchez, desde luego no para bien, se le ve subiendo las escaleras junto a Zelensky, junto a Mette Federsen, por supuesto era el primero, el otro iba detrás, Mette Federsen iba la última. Esto es el feminismo de Salón. El Antonio bajó ayer del Falcon que parecía un pavo real, porque vamos, con unos movimientos va el de maniquín a todos los sitios. Miren la cara que tenía el presidente ucraniano y miren él, sonriéndose. Me quedo alucinada y avergonzada de ver cómo todos estos que hace unos años se rasgaban las vestiduras porque José María Aznar se hiciera una simple foto con sus aliados de la OTAN, ahora aplaudan a este señor patético que va allí subiendo la ceja y poniendo morritos de postureo, que yo creo que ha ido allí a ver si se le pega algo de la valentía desde el esquí y hay que explicarle que no. Hay que ser hipócrita y cara dura para saber que estás gobernando con los partidos de los sicarios de Putin en España e irte a Ucrania para compadecerte de ellos. Mira que decir que el armamento va en tal barco y en tal historia de verdad es que yo no sé quién le habrán dicho digo vamos Rubio vamos a ver es que si quieres también das la posición de Celeski a ver dónde está. Yo es que nos hace sentir vergüenza a todos los españoles. Mi más sincero abrazo y cariño al capitán y toda la tripulación de ese barco al que el señor presidente ha puesto una diana en todo lo alto. Nos lo tomamos a risa pero solo el hecho de que Sánchez desvele el nombre del barco que transporta armas debería ser motivo para ser juzgado por traidor. No hablar de los vuelos del Falcon es seguridad nacional. Decir el buque que lleva el armamento a Ucrania no. La verdad es que la gente no puede estar más acertada. Se declara secreto de estado el viaje a escuchar a The Killers en Castellón y explica dónde está un barco de guerra español. Encima de Killers. Encima de Killers. Oye, ¿cuántos kilos de chorizo langostinos y tal acarreaba la dama roja? 200 kilos de langostino. 200 kilos de langostino. Además son perecedores de que comer así. Claro. No, bueno, eran 200 kilos a lo largo del año. Claro. No, hombre, ya. Quiero decir que no los compran de golpe. Oye, en Astano y en los dos era... No sé. Qué barbaridad. Pero no tienen límite. Pero ¿os acordáis cuando empezamos a ver que luego lo han declarado secreto de estado? Es que declaran secreto de estado. La cantidad de chorizo de cantimpalos y por supuesto lomo y todo ibérico. Bueno, ha empezado el juicio oral. O sea, mientras decían que la carne era muy mala y el cerdo asqueroso, el tío se forraba. Ha empezado el juicio oral de los antiguos responsables de la FAFE o lo que era la FAFE, la extinta FAFE que se gastaban el dinero en prostíbulos, ¿os acordáis? Y cocaína. Y cocaína, efectivamente. Oye, pero eso no tienen eco ninguno. Fíjate que todavía a CAMS hay canales de televisión que sacan los cuatro trajes de CAMS que fueron juzgados, que fueron juzgados, absueltos, se recurrió. Él dejó la política y han transcurrido desde entonces 14 años. ¿Y quién los cercaba? ¿Y quién los cercaba? Mónica Oltra. Bueno, ¿qué decías de esto? No, que ha comenzado el juicio oral, ¿os acordáis de Don Ángelo? Era el lugar donde se gastaba y se gastaba en el dinero en mariscadas, les hemos visto también, esto es algo también típico, en prostíbulos y en cocaína. En el viejo ABC recuerdo que salió una foto que no cabía en los langostinos en el hueco grabado. Eso era, estaba yo. Estabas tú. Algo tiene vidrito con los... Bueno, hay un caso anterior, es el que tú te refieres, era una presentación que habían hecho en París. No, en Bruselas, en Bruselas. No, no, en París, Adolfo Guerra en un bato mus. Ah, entonces era otro. No, no, es que han hecho muchas. Y estaban tirando, tirando... Yo creí que hablabas lo que empezó todos los seres es a raíz de esa foto que era lo de Mercasevilla. Que eran comisiones obreras. Comisiones obreras con los que se reúne Feijó para debatir el futuro económico de España porque qué mejor que comisiones obreras. Bueno, pues Tranquiler. Agencia negociadora del alquiler. Por favor, Sara. Sí, la Agencia negociadora del alquiler líder, además, en el... No, es que ya hay que tener un cuidado tremendo. Sara, Sara. Líder en el alquiler seguro en Madrid, Federico, que convierte un sencillo contrato en tranquilidad absoluta pero no sólo para los propietarios sino también para los inquilinos. En la Agencia negociadora del alquiler se ocupan absolutamente de todo para tranquilidad y para ese sosiego de nuestros propietarios. Ellos se encargan de pagar directamente las rentas sin retrasos y aunque no paguen incluso los inquilinos y para tranquilidad de esto se encargan también de gestionar las reparaciones. El tranquiler de la Agencia negociadora del alquiler, un número de teléfono, Federico, el 920-2011, 920-2011. Bueno, vamos a recordar porque ya ha abierto el corte inglés, Naya, ¿qué cosas nos esperan este fin de semana de precios estupendos? Bueno, pues vamos a recordar que el 1 de mayo es el Día de la Madre para los dos pistados y en el corte inglés quieren inspirarnos para que acertemos con el regalo que a veces es un poquito más complicado. Por ejemplo, una variedad de estuches de fragancias femeninas, perfume Very Good Girl de Carolina Herrera o el perfume Chloé Signature de Chloé también, el cofre de belleza exclusivo de Martidem, la elección limitada de aguas de Vittorio y Luquino, flor salvaje y flor tropical y siempre con la comodidad de poder comprar donde y como quieras en la tienda, en la web, en la aplicación, además te lo llevan a casa en menos de dos horas o con el servicio Glicancar lo puedes recoger donde quieras. 1 de mayo, Feliz Día de la Madre en el corte inglés. Y además te lo hacen en el paquete que a mí eso me asombra. O sea, cómo pueden en un minuto hacer bien lo que a mí en los Reyes Magos hago siempre mal. Pero tú, porque los rompes lo que te dejan los Reyes Magos. Sí, sí, no, no, porque ayudo. ¿Cómo que hacer el paquete? Hay un paje. Poner el paquete es difícil. Yo estoy subcontratado por el paje en los barrios pobres de Madrid. Entonces dice, venga, Federico, haz algo por el tal y yo lo hago. Pero, ¿qué pasa? Porque soy un poco manaza si ya el dibujo era muy malo. Entonces me pongo a hacer y me sobra papel o me falta. Y luego no sabes cómo hacer el pliego. Tengo la tentación de la chapuza recortar. Claro, y en cambio llego al corte inglés y veo que hay una señora que hace pap, 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 no pierde un milímetro de papel, está todo tapado, el lazo está en medio justo. Sí, porque he de decir y espero que nadie se moleste por esto que las señoras son mejores haciendo paquetitos que los señores. Sería al revés si alguien hubiera dicho. Lo puedo decir, ¿no? Sí, sí, perfectamente y no nos parece mal. Y no nos parece mal. No, no. Porque el leteroparcarcado os ha obligado a hacer paquetes. Es que nos ha obligado, claro, claro. Nos ha obligado a hacer paquetes. Vamos a, bueno, una pausita. No desideas, Irene. Y que Daniel Muñoz nos tiene que contar algo, lo mismo ha sonreído el psicópata. Porque como ha visto, ahora ya con nueve mil, este es capaz de hacer una rueda de prensa para decir que va a investigar los nueve mil muertos de la fosa común que ha aparecido. Repito, para Cuellos. Mientras ayer, perdón, no, con los asesinatos de ETA se negaban a... Se negaban. Luego al final cuando iban a perder a que fuera la vergüenza. Es una... El dato que hoy dabas, Federico, de que en el franquismo solamente ETA cometió en torno a 5. 43. 43 en total. En total. Y en democracia, 800. Sí. El 43% de los asesinatos cometidos por la ETA están todavía sin resolver. El 43%. O sea, que me parece muy bien a Eduardo Madina que ya cobró su retribución y que además dice que lo que hay que combatir es a Vox. O sea, no a la ETA, ahora llamada Bildu. No, a Vox. O sea, al partido de Ortega Lara y de Santiago Abascal. Qué gentuza. Mientras se dedica a los negocios, por cierto. Ah, hombre, pero como... ¿Otro pepiño? Otro hombre. Pero bueno, pepiño, pepiño. Oye, es como si hubiéramos sembrado pepiños. Salen como calabazas. Están en el mismo sector. De los corruptos, ¿se acuerdan? De los corruptos de pepiño. Es la mañana de Federico con Federico Jiménez Losantos. Daniel Muñoz, ¿qué últimas, últimísimas noticias tenemos? Bueno, pues a lo largo de esta mañana que llega a Moncloa la propuesta económica de Feijóo para mitigar la subida de precios, papel mojado para el gobierno a tenor de las palabras en Radio Nacional de la Ministra de Educación Pilar Alegría que emplea un argumento que desde luego no se compadece con la realidad. Lo escuchamos primero. Siempre que escucho al líder Feijóo, al señor Feijóo, hablar de una bajada generalizada de impuestos, me pregunto, ¿quieren quitar profesores de la escuela rural, por ejemplo, en el municipio de Javaga? ¿Quieren quitar los médicos que atienden a la gente mayor que vive en Viescas y los pueblos de alrededor de Huesca? Digo esto porque yo vengo de un municipio de 450 habitantes. Bueno, oye, ¿quieren quitar a Irene Montero y los 20.000 millones que están alfabeta y quieren quitar a esta tía a ver si aprueba una carrera de verdad en lugar de cargarse el bachillerato como ha hecho? ¿Para qué maestros en Viescas si no pueden aprobar ni suspender? Ahora la tienen, esta parece el ton por un ton de los últimos tiempos. La llevan a todas partes. Está diciendo una gran mentira. Falta de ortografía hablando. Dice constituyente y constitución. Pero lo de todo es que no, no se quiere encargar. Hay un estudio del Instituto de Estudios Económicos próximo a la COE que demuestra que se puede ahorrar 60.000 millones de euros sin tocar la educación, la sanidad ni las pensiones. Pero las chicas de carril ¿y qué más, Daniel? Y además, bueno, es que hay que recordar que lo que incluye ese plan es la deflactación del IRPF entre otros asuntos que no es otra cosa que devolver a los españoles lo que el Estado ha recaudado de más por la subida de los precios. Dicho de otro modo, no conlleva una reducción del gasto para mantener la calidad de los servicios públicos porque pasas a recaudar lo mismo que recaudabas antes de subir los precios. Bueno, en fin. Anoche, Pere Aragonés amenazó con retirar el apoyo al Gobierno si no había dimisiones por ese supuesto espionaje a líderes separatistas. Reunió el apoyo de los socios habituales del Ejecutivo, incluido Unidas Podemos, en la oposición. El Partido Popular ha visto la ocasión de erosionar al Gobierno y por eso ha hecho un anuncio esta mañana. Miriam Muro, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues sí, están dispuestos a apoyar la Constitución de la Comisión de Secretos Oficiales para investigar lo sucedido, dicen, con el programa Pegasus. Una comisión que lleva sin celebrarse en el Congreso desde hace tres años. Se celebra puerta cerrada y es la única que puede indagar en el CNI. Esto decía esta mañana en Antena 3, Cuca Gamarra. Bueno, yo creo que sería bueno sobre todo por el momento de incertidumbre en el que se vive por este asunto y en aras a buscar la máxima transparencia y sobre todo despejar cualquier género de duda la Constitución de la Comisión de Secretos Oficiales cuya capacidad y facultad para constituirla depende de la Presidenta de la Cámara. También ha hablado Gamarra de esa propuesta económica. He oído bien ha dicho también constituir, ¿verdad? Ha oído bien Federico. Pero ¿qué tienen esta gente con los diptongos? O sea, ¿qué problema tienen con los diptongos y los triptongos? O sea, ¿pero qué les han hecho? Pobres triptongos. Puede ser por la zona, quizás. Eso estaba pensando yo, ¿no? Sí, porque... No es por el área geográfica. No, no Rioja. Mi madre decía constituir. Sí, sí. Y reconstituir. Sí, sí. Pero tu madre era maestra. Y mi abuelo era maestro. Y dice la petarda esta, dice, es que en Viescas van a quitar el maestro rural, pero ¿qué maestros? Si ya no son maestros. Si además no pueden ni leer ni escribir. La lerda de Zaragoza, pilijuerga. Miriam. Es que me indigna. Bueno, Miriam, perdona. Cuca es la pilijuerga del PP, o sea... Un último apunte, Federico. También hablaba de esa propuesta económica que iba a enviar el Partido Popular. Una propuesta muy elaborada que ha estado coordinando Juan Bravo en los últimos días. Un trabajo, nos dicen, durante toda la Semana Santa y por eso, desde el Partido Popular, le dicen al gobierno que se le están agotando las excusas para no bajar impuestos. Bueno, y terminamos con una cita que va a tener lugar, Federico, en apenas unos minutos y que sirve, desde luego, para retratar la realidad de este gobierno. Acaba de aterrizar Sánchez en Madrid, procedente de Polonia, tras visitar Kiev y ahora, en apenas unos minutos, a las once, su ministra de Derechos Sociales, Joné Belarra, va a participar, junto a otros políticos de extrema izquierda, como Jeremy Corbyn o Rafael Correa, en la conferencia del Movimiento Europeo por la Paz, de una guerra que, según su manifiesto fundacional, no se sabe quién ha iniciado porque en ningún momento mencionan a Vladimir Putin. Yo creo que ha sido Sánchez para hacerse la foto, usted es capaz de cualquier cosa. Bueno, en fin, pues muchas gracias, Daniel. Isabel González, tenemos una crónica rosa, pero rosa, rosísima. Bueno, un rosa tirando a un rojo, ¿no? Porque mucha pasión, mucho de pasional, mucho de Marta Riesco, mucho de Chabelita. Mucha mujer. He escuchado, por cierto, bien, bien, 272 veces aproximadamente las declaraciones de su cuñado, de Anuar, a ver si de aquí a que acabe súper bien, soy capaz de decir bien su nombre, ¿vale? ¿Cómo es? Anuar. Anuar, Anuar, es como Anuar el Sadat, el presidente egipcio que mataron, es un nombre, es como Pepe, o sea, Anuar es Pepe. No es como el desastre de Anuar, que yo pensaba que era Anuar. Anuar, este es otro desastre. Anuar el Sadat tenía dos hijas guapísimas, guapísimas. Y él fue un presidente muy bueno. Por eso lo asesinaron. Tantó con Israel y lo mataron. Por eso lo asesinaron. ¿Que no lo pronuncias bien? Pues yo que sé, hay algo en mi cabeza, pues como decía Rocío Carrasco y Rocío Flores, se me lían siempre, ¿verdad? yo te entiendo, yo te entiendo. A mí esa expresión es igual. Bueno, pues él no llega a criticar a Isabel. Yo creo que él está hablando de un momento pasado cuando dice algo así de no me gustaba esta chica. Es una referencia pasada, Federico. Lo que pasa es que han cogido el trozo, se lo han plantado a Chabelita en el directo y se ha quedado ella diciendo pues no me esperaba esto de mi cuñado. Y la verdad es que ha sido muy respetuosa porque está aprendiendo mucho. Ha dicho algo así como si le voy, no, pues yo no voy a ir contra él, pero ¿qué va a ser contra él? Si el tipo estaba hablando de hace no sé cuántos años. Están manipulando. Bueno, es habitual. El síndrome de Rocito continúa. Bueno, y de Marta Riesco pues hay que hablar porque ayer es verdad que vivió un enfrentamiento en directo con uno de sus jefes porque Joaquín Prat no sé si es uno de los que mandan en el programa pero es un presentador y es el conductor del programa. Entonces, claro. Todos los efectos. Bueno, pues él la reprochó que parece que por la tarde tiene más activas las neuronas, dijo, y está más locuaz cuando habla en otros programas que no son Ana Rosa. Es verdad que aquí aquí lo que hemos dicho muchas veces es que ella como se acelera, se acelera, no mide y se va calentando a lo largo del día y cuando llegan las ocho pues a lo mejor ya directamente lo da todo. Pero tuvieron ahí un rígido de gran cilindrada. No, pero está estudiado eso en la inteligencia emocional de Goleman se explican que eso sí. Yo creo que en cambio la inteligencia emocional de Joaquín Prat es limitada. Yo me lo voy a apuntar. Yo también. Mira lo que estoy haciendo, Goleman inteligencia. No, pero lo digo porque se lo vamos a explicar a Marta ahora. Nosotros entonces tenemos un problema con los horarios estos que tenemos. Al revés. Tenemos una solución. Gracias a estos horarios esta exuberancia vital que tenemos que nos sobra energía. Estamos desde las cuatro de la mañana aquí. Nosotros tenemos suerte. Si nosotros hiciéramos un programa de noche no podríamos dormir. Sobra energía. Es que de hecho el gran problema de los que hacen programa de noche es la excitación con la que acudes que tardas horas en dormirte. Claro, ¿cómo me corté yo aquí? Cortando jamón a las tres de la mañana porque después la linterna no me podía dormir. No, yo agradezco este horario porque por la noche si yo soy así ahora imagínate todos los que pasan por el desfile de la Crónica Rosa. pero entonces Marta Riesco fue a creación que estuviera bien en otro programa. Celos, celos. Y además tuvieron eso unas palabras decía, ella contestó algo así como es que a lo mejor me preguntan cosas más interesantes por la noche. Hombre, está bien. Marta no se corta. Marta también va acelerada, va en sexta marcha pero bueno va en automático. Donde las dan las toma. No tiene marcha va en un coche sin marchas. Qué peligro tiene. Por cierto que ayer Chabelita dijo una cosa que vamos a tener que analizar dijo porque ellos ya llevaban dos años de relación y Chabelita era amiga de ella. Ya estamos en los dos años famosos. es que hay que remontarse al sofá de Cantora del Luminol al que nosotros queremos analizar con el spray del CSI. Pero ahí era con la tía, ¿no? Bueno, no lo digas que te demanda que ya sabes que Ana del Pantoja se ha ido a supervivientes. Con una señorita con alguien de sexo femenino. Digamos sorbiendo y soplando que es la expresión que ha adoptado yo. Pero menos mal que no lo he dicho yo. En fin. Que vamos a hablar también. ¿Te das cuenta? También se dice a Bela y a motor. Yo me voy a levantar y me voy. A que como eufemismo no está mal elegido. Que va, al contrario, es extraordinario. Hay muchos eufemismos. Te puedo dar una lista entera. Bueno, ya para rematar. Nacho Palau se tiró del helicóptero. Digo Nacho Palau por poner un ejemplo. Ayer empezó Supervivientes. Demostró que lo que quiere la gente es el salseo. 21% de audiencia fuera Rocío. Digo lo que la audiencia ha decidido y es que no emitan refritos de Rocío Carrasco que ya definitivamente yo cada vez le doy más verosimilitud a mi propia hipótesis que es que han emitido los dos días el documental como para decir venga, última oportunidad. Si esto es un fiasco no volvemos a hablar de esta chica. Se acabó. En la segunda parte la metemos en un cajón. No, no, es que puede ser una manera de echarlos. Es que os tenemos que echarlos. Está fenómeno. Está fenómeno. Está fenómeno. Acaba de remontar. Sí, pero es que hizo un 6%. No, pues, pero es un 21%. Menos que el Wyoming. Digo Wyoming. Y además yo insisto. Sí, yo es que son determinados programas los que están haciendo daño a la emisora. No es... Es un proyecto político el que hizo Basile que como empresario se ha columpiado y ha hecho, ha llevado a la ruina una empresa que ganaba dinero a Tutiplén y que le ha ganado la cadena triste con telenovelas turcas por meterse a rojo. Pues hay un momento que Nacho Palau va a saltar y le preguntan por Miguel Bosé por si es tan... Y salta inmediatamente. Justo en ese momento. Es tan pesado como parece y se echa a reir y dice un poquito, sí. ¡Guau! Y hace... Y se tapa así la menzana. Eso es, eso es. Sí, yo contaba. No hubo lesionados, todos están sanos. Ya, hombre, ¿qué vamos a hacer? Pero ni una luxación, nada. Nada, nada, nada. Hubo uno... Esto para Rubiales... Sí, nada, no ha pasado nada. Pero bueno, ya empieza el concurso y es verdad que el casting aquí hemos dicho que parecía flojo pero yo creo que va a haber alguna que otra sorpresa. ¿Palau promete? Sí, Palau va además muy entrenado. Físicamente va puesto en marcha para... Es guapo, es soso... Anabel también va entrenada. Anabel Pantoja aunque parezca que no. Sí, le he seguido yo los entrenamientos. Kiko Matamores es una persona que está constantemente levantando pesas en todas partes allá donde vas y hace una sesión fotográfica y todo. Levanta pesas, sí. Y Charo Vega que ha hecho las delicias de Dani Carande que ayer se quedó viendo hasta el último minuto porque dice que está un poco también equivocada de la vida que no sabe si está en Honduras o está en el prica de Alcobendas. Bueno, perdona, hubo un ministro de defensa español que llegó a Honduras y pensaba que estaba en Guatemala y creo que saludó a Panamá. O sea... Mira que me dice... Como Biden que ayer saludó al vacío. Era en El Salvador y dijo viva Honduras. Eso es. Y con el odio y dijo viva Honduras. Hubo una... La guerra del fútbol de El Salvador y Honduras va él a El Salvador y dice que está en Honduras. Mira que me manda un WhatsApp y me dice... No, no dice que está en Honduras dice viva Honduras. Dice a mí... Mejor todo. Encima humillando. Lo cambió, lo cambió. A mí me lo vais a contar frase dicha por Dieter Brandau. Claro, lógicamente él llega a casa a una hora en la que se tiene que poner pues a pelar patatas y a cortar jamón. Lo de Goleman que decía inteligencia emocional. A lo mejor hay que dormir hasta las ocho de la tarde y empezar a arrancar ahí. Tú dale ideas a Marta Riesco y verás. Es la mañana de Federico con Federico Jiménez Losantos.